Hola amigos, les cuento que hoy día me tocó hacer a mí algo de comer, algo rápido, se podría decir la palabra rápido porque es rápido lo que voy a hacer, entonces yo ya tengo parado el arroz Temprano nos fuimos a los bancos y ya comimos unas longanizas, pues la verdad es que nos sirvieron bastante y sobramos y miren Aquí están las longanizas, fue lo que trajimos, yo le dije a mi hermana que iba a hacer un arroz relleno con estas longanizas, un arroz con longaniza mejor dicho Entonces yo ahorita lo voy a preparar, yo ya tengo parado el arroz acá, ya se está cociendo y por acá tengo los ingredientes, ya lo voy a picar y ya lo voy a mostrar como va el proceso Bueno, continuamos, yo lo que le voy a poner a mi arroz con longaniza es este pimiento amarillo, pimiento rojo porque, bueno yo lo hago de esa manera, lo preparo yo No saldrán las señoras chefs diciendo, ay no, ay si no se prepara, pues bueno yo lo preparo de esta manera Y el hecho que yo lo preparé es como para que ustedes se den una idea más de cocina, así para las personas que no saben, ¿no? Porque todo el mundo no es que sepa cocinar, entonces esa es una idea más para las personas que me ven, aquellas personas que me quieren mucho Bueno, pues aquí voy a utilizar pimiento amarillo, pimentón rojo, pimentón verde Voy a estar utilizando los tres colores porque quiero un arroz colorido, pero no se los voy a hacer en cuadritos, sino se los voy a hacer como en corte juliana y en... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? En estos cortes de aquí yo los voy a estar haciendo También le voy a estar poniendo la cebolla blanca También le voy a poner la cebolla colorada O cebolla paiteña Como ustedes les deseen llamar Ya, como este ya lo tengo picado El pimiento amarillo, rojo, verde, cebolla blanca Y cebolla colorada, le voy a estar agregando el sartén Aquí tengo la cebolla perla Que también le voy a estar agregando la cebolla perla Por acá tengo la zanahoria Y pues bueno, una vez ya todo picado Lo vamos a sofreír La verdad es que no le voy a echar así como que tanto achiote Porque el arroz ya está cocinado con un poquito de achiote y con un poquito de salsa china Y acá lo que le voy a agregar es solo poquito así como para que no se me quemen los que son los vegetales Así Acá tengo lo que es la longaniza Pues yo la voy a cortar así como que trocitos pequeños Así como cuando ustedes rebanan lo que es la salchicha Porque la verdad Queremos que El sabor se sienta Si no se vea, pero que se sienta Bueno pues miren Le agregué agua No le he agregado achiote Esto es agüita ni aceite Para que se cocinen con agüita Si me cayeron por ahí unos Pero bueno No importa Bueno pues y por acá ya tengo el puerito Y la longaniza picada Y también voy a poner estas tres salchichas Bueno ya estando casi así de cocinadito Lo que si le voy a agregar es un poquito de achiote la verdad Porque ya como que se me está queriendo pegar Pues en eso creo que es suficiente Y vamos a Ya los vegetales ya están Ahorita le voy a agregar lo que es este La salchicha con la longaniza Bien ahí están Y acá tengo También le voy a poner unos pelitos Que son los que también antes nos sobraron Es así Y pues bueno miren Ya le agregué Tiene muy buen aroma Duele rico No le he agregado a otras especies Así como que Magui, ranchero O comímico No le he puesto Bueno esto de aquí vamos a dejarlo ahí Que se Sofría un rato más Y ya después de un rato ya está Para incorporarlo junto con el arroz Ya está mi refrito Eso está muy bonito Y pues por acá tenemos ya el arroz Entonces lo que vamos a hacer es Incorporar Huele rico Sí Es que la longaniza es ahumada Por eso huele como ahumado Mira Estos de aquí Son los cueritos de la ¿Cómo se llama? Longaniza Eso de la longaniza Que me se me olvida el nombre Bueno yo creo que esto ya está Ya está solo para servirlo Bueno pues miren Ya ahorita ya le vamos a servir a Itana No le vamos a dar mucho Porque la verdad es que ella come muy poco Ahí verdad Ya con eso es suficiente Le vamos a dar Y aquí pues vamos a dejar Para Ya mismo nosotros comer Cuando llegue Eli Y bueno pues ya la tenemos aquí A la preciosa A Itana Ella es la primera que va a probar Mi comida Deliciosa Ahora sí mi amor Pruébalo y dime que tal Te gustó mi amor Bien rico Bueno pues mi sobrina dice que está bien rico Porque estuvo bien rico Y bueno pues amigo Esta fue mi preparación del día de hoy Espero les guste Y chao y cuídense mucho Y chao y chao y chao Gracias Y chao y chao